A pesar de todo lo que vivimos de los avatares económicos, de la incertidumbre, en Argentina se abren empresas, también se cierran. El balance viene dando negativo, es decir, se cierran más de las que se abren, por eso hoy hay menos empresas que en el 2019. Pero este fenómeno fue estudiado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, y está con nosotros Ariel Barró, que es el director de este instituto para analizar este fenómeno. ¿Qué tal, Ariel? Un gusto saludarte, mi nombre es Laura Sverdlik, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el contacto. ¿Tu apellido es francés, Barró o Barró? Barró, sí. Ah, bueno, bueno. Cuando lo dije, dije, uy, por ahí es catalán y no es Barró. No, no, no. Estaba muy bien. Bueno, como se escribe Barró, ahí me entró la duda, ni bien lo dije. Bueno, bueno, contanos, Ariel, ¿qué es lo que sale del estudio que hicieron ustedes? ¿Hay algún dato esperanzador? Bueno, nosotros lo que pensamos hacer es, en el contexto de la pandemia y la recuperación post-pandemia, analizar al mismo nivel que uno pueda analizar qué pasa con la tasa de natalidad de las personas, o de manera similar, qué pasa con la tasa de natalidad de empresas en nuestro país. Es decir, sí, hay una reducción en términos relativos de la cantidad de empresas que hay en Argentina y lo que vimos, analizando los últimos 10 años, 11 años en realidad, es que hasta 2018, 2019, se mantenía constante el número de empresas en el total de Argentina, alrededor de unas 530, 540 mil empresas, dependiendo del año que uno tome, y lógicamente con la pandemia cayó el número de empresas, fueron cerrando más de las pocas aperturas que hubo, y llegó a menos de 490 mil empresas, es decir, una destrucción de alrededor de 40 mil empresas de todo tamaño, después podemos ir al detalle por tamaño. Y en la recuperación de los últimos año y medio, ha vuelto a subir el número de empresas, pero ha quedado en un nivel que no la devolvió a su nivel anterior de 2019, 2018, finales de 2018. O sea, no volvimos a las 540 mil. No, estamos en alrededor de 507, 508 mil empresas, definidas como, según la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es donde tomamos nuestros datos, como el número de empleadores, es decir, aquellos que contratan trabajadores formales. De esa manera, uno tiene, le llama empresa a aquella organización que produce bienes y servicios y contrata para hacer eso formalmente trabajadores. Dos cuestiones. Según la misma fuente, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, hoy hay más de 10 millones por primera vez. En estos últimos meses se quebró el techo de los 10 millones de trabajadores cubiertos. Es decir, ¿puede haber menos empresas, pero que contraten más trabajadores? ¿Puede estar ocurriendo esto? Es posible. Hay que tener en cuenta que si uno analiza tiempo, un periodo tan largo, lo que tiene es un crecimiento vegetativo también de la población. Lo que nosotros tomamos en todo nuestro análisis es que en todos estos años ha habido muy poca variación en el tamaño relativo de las empresas. Y las empresas, según la cantidad de empleados declarados, hasta 25 empleados siempre se acumula entre el 90 y el 92%. Es decir, el 90-92% de las empresas en Argentina ocupan entre 1 a 25 empleados. El 8% restante son empresas grandes de más de 25 empleados, incluyo las muy grandes que tienen de 41 a más de 5.000 empleados, que son organizaciones que producen bienes y servicios que ocupen tantos empleados. Uno encuentra ahí, lógicamente, a todo lo que tiene que ver con el sector público. Entonces, es probable que entre este grupo de organizaciones que contratan empleados uno encuentre empresas públicas o el propio sector público y ahí se haya ocurrido el crecimiento de ocupados. Y si nos vamos a otra fuente, como decís vos, en la cantidad de ocupados en nuestro país ha crecido, pero propiamente lo que ha crecido es el número de ocupados en el sector público y aquellos con lo que podríamos llamar empleo precario, que son monotributistas y monotributistas sociales. El empleo privado, si uno analiza la serie larga, prácticamente no ha mejorado con la lógica caída en la pandemia. Este crecimiento que vos decís que se da por empleo público o por empleo de baja calidad, monotributistas, monotributistas sociales, es lo que explica que haya trabajadores pobres, trabajadores que no lleguen o lleguen ahí nomás a cubrir la canasta. Sí, sobre todo el caso de los trabajadores de empleo como el monotributo, monotributo social, y peor es el caso si uno en todo el universo, incluye el empleo informal. El empleo informal que en Argentina ha llegado a un nivel récord de los últimos 14 años, con un 37% del total de ocupados, haciéndolo de manera no formal, informal, en negro, como le quieras llamar, que son precisamente cuando se mide el salario, que en este caso sí se mide para los trabajadores informales, han perdido el 15% real en el último año. En comparación con los trabajadores del sector privado, que tuvieron una pequeña pérdida, para el último dato es del 4%, y los trabajadores del sector público, que de hecho han recuperado poder de compra y están un poquito por encima del 1% de crecimiento del salario real. Entonces, ha pasado esto, ¿no? Se concentró la pérdida de salario real justamente en los trabajadores informales, que cuando uno analiza las cifras, encuentra que en ese grupo, en ese universo, están los sectores más postergados de la población. En el minutito que hablamos fuera de micrófono, vos me decías que están observando que la apertura y cierre de empresas registradas está mostrando que hay un dato, digamos, esperanzador, que se están creando más empresas que las que se cierran a partir del primer trimestre de 2021. ¿Es así? Sí, en realidad un poquito más, entrado 2021, digamos, lo que es la salida de la pospandemia, ahí se produce como un cruce entre las series y uno ve y vuelve a superar las empresas que abren a las empresas que cierran. Lógicamente, durante fin de 2019, incluso prepandemia, y muy fuerte en la pandemia, encontramos que cerraban muchas más empresas que las que habían. De hecho, la brecha en algunos trimestres llegó a ser de una pérdida de 13.000 empresas que se fue acumulando y lograr esa pérdida de 40.000 empresas que hablábamos antes. Y ahora en la recuperación, lógicamente, sobre todo desde finales de 2021, pospandemia, vuelve a producirse una recuperación en la brecha esta que abre más empresas que las que cierran, y por eso, lógicamente, crece el número de empresas, sin embargo, no con lo vigoroso que ocurría antes, y por eso no estamos todavía a los niveles de 2019. De hecho, no hay, para lo que queda de este año, perspectivas de que siga tan vigorosa la apertura sobre los cierres, sobre todo por lo que tiene que ver con la incertidumbre económica muy atada a lo electoral, ¿no? Claramente, claramente. Y este gráfico que vemos acá de aperturas y cierres, ¿se ve igual en los países vecinos, en Uruguay, Chile, Brasil? ¿Tiene esa caída brutal en el 2020 y luego ese pico hacia arriba de crecimiento o es más exagerado el crecimiento o mayor, mejor dicho? Mira, es similar, no tengo el dato de la cantidad de empresas, pero sí en términos de actividad, y bueno, uno supone que también eso se traslada, lógicamente, a lo de las empresas o viceversa. Ha pasado en países de la región que tuvieron similares caídas fuertes durante la pandemia, que se trasladaron después también a los niveles de actividad, más allá de todas las políticas que hubo para contener la fuerte pérdida de producción e ingresos. Lo que nosotros notamos es que en el caso de Argentina un poco exacerbado y la caída económica y por lo tanto de empresas fue grande, y en la recuperación no fue tan vigorosa como en el resto de países, que ya han logrado, en muchos casos, los niveles prepandemia, y en el caso nuestro hubo una recuperación fuerte, hubo un rebote fuerte, pero todavía por detrás del resto de los países, porque tenemos nuestros propios problemas económicos, más allá de la pandemia, que tienen que ver sobre todo con la inflación. Y los países limítrofes, vos decís que ya recuperaron el nivel prepandemia. Así es, muchos de ellos, el nivel de actividad, ¿no? Han recuperado y están sobrepasando lo que era el nivel prepandemia. Bueno, en ese caso, algo nos muestra que las dificultades económicas que nosotros enfrentamos no son las mismas que los países de la región, y, bueno, todos los indicadores marcan esto, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con producción o con inflación, en nuestro caso con una inflación alta todavía, y el resto de los países que nos rodean mostrando inflación contenida, o incluso en el último mes, muchos de ellos mostrando caída en la deflación, digamos. ¿El comportamiento de apertura y cierre de empresas tiene que ver con la localización de las mismas? Por ejemplo, Cava, que tiene más empresas por habitante que el resto del país. ¿Tuvo una recuperación mayor en este periodo? ¿Qué pasó en Córdoba, por ejemplo? Bueno, lo que nosotros notamos es que a nivel de las distintas regiones de Argentina, comparando todas las provincias, hay algunas que tienen más empresas cada mil habitantes, digamos, buscando un indicador para poderlas hacer comparables, ¿no? Ante provincias, a nivel nacional agregado, hay 11 empresas cada mil habitantes, y hay algunas provincias como Santa Fe y Córdoba, que tienen más de 12 empresas cada mil habitantes, y, lógicamente, otras que dependen mucho del empleo público, que tienen poco sector empresarial, que tienen hasta solo tres empresas cada mil habitantes. Si en este contexto ponemos a la ciudad de Buenos Aires, que muchas veces es o no comparable con las provincias, lógicamente, por su tamaño geográfico, por su concentración económica, tiene 40 empresas cada mil habitantes. Y lo que sí notamos es que en las provincias de mayor actividad económica, y entre ellas Córdoba, por ejemplo, ha habido una recuperación que le permitió crecer en su participación respecto a las empresas nacionales, y bueno, en el caso de Córdoba, que pasó en algunos casos de acercarse al 9%, a actualmente estar un poquito más cerca del 10%. Esa recuperación relativa muestra de que se recuperó un poco más rápido la actividad empresarial en Córdoba que en el resto de las provincias. La tendencia que ven para el país, para 2024, ¿es de sostenimiento del ritmo de creación de empresas o de aumento? ¿Podemos estar, o disminución, no sé, ¿podemos estar esperanzados, tener expectativa? Y la expectativa tiene mucho que ver con si se va a mantener o no la tendencia de recuperación del crecimiento de empresas. Lamentablemente, el último dato, hay como una cuñita y se vuelve un poco la cantidad de empresas a caer un poco. La decisión de apertura o cierre de una empresa es una decisión estructural, digamos, de largo plazo. No es una cosa relativamente reversible rápidamente. Si vos decidís cerrar tu empresa, no importa el tamaño que tenga, al mes siguiente no vas a decidir reabrirla. Y mucho menos si decidir instalar y crear un negocio en Argentina en blanco, esa es la clave, también es una decisión que es difícilmente reversible. Estamos hablando de empresas que, todo lo que sea formal, ¿no? Entonces, de acá al futuro tiene que ver mucho en cuál es la expectativa de qué va a pasar con la actividad. Y no solo qué va a pasar con la actividad, sino que básicamente cuál es el modelo de país que se proponga que vaya a ocurrir, sobre todo después del recambio de gobierno, si es que lo hay, y si va a haber un modelo más, digamos, sesgado hacia la gran participación del Estado como el actual, o un modelo de un poquito más de participación de la actividad privada y empresarial, como son los que proponen algunas alternativas. La última, Ariel, estamos hablando con Ariel Barro, que es el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En tu provincia, en Córdoba, las cartas ya están echadas, ya saben quién es el gobernador, ya saben quiénes son los intendentes. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen en este contexto que venís describiendo? ¿Depende mucho de lo que se decida a nivel nacional? ¿O ya en la provincia hay como ciertos parámetros que podrían indicar mayor intención de inversión? Y tiene la decisión de inversión, sobre todo lo que tenga que ver la inversión grande, o incluso las empresas grandes, o más bien del tamaño que supere, digamos, a una provincia o que tenga varias sucursales, tiene mucho que ver con la, y también depende del rubro, ¿no? Lógicamente con la política nacional, que pase con las políticas de tipo de cambio, de apertura de mercados y demás. Y luego sí, las empresas más pequeñas, los comercios, las industrias más del tipo pyme, tipo taller, tiene mucha relevancia que pasa con la actividad más doméstica, más territorial, más geográfica. En ese sentido, nosotros en Córdoba, los últimos gobiernos han tenido un fuerte apoyo al emprendedurismo y sobre todo algunos sectores pujantes, y bueno, eso también puede estar reflejado en estos datos de crecimiento de la actividad empresarial provincial. Es una mezcla entre lo nacional y lo provincial, lo nacional no se puede soslayar, lo que pasa a nivel nacional, de las principales normas con las que nos regimos todos a nivel económico, es clave, ¿no? Sin eso, la actividad empresarial está o muy restringida o muy apoyada, pero depende mucho de cuáles sean las, lo que baja, digamos, a nivel nacional también. Muchísimas gracias, Ariel Barro, por haber estado con nosotros. Hablamos con el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En un momento que nuestro país atraviesa una situación bastante compleja a nivel económico, financiero, cambiario, bueno, el dólar voló, como para hablar de expectativas, así que te agradezco mucho que nos hayas atendido en estas circunstancias. No, al contrario, y bueno, siempre a disposición. Muchas gracias, hasta la próxima, adiós.